Hola, soy Pedro. Hoy veremos el top 10 de campanas extractoras que más se vendieron en los últimos 30 días. Recuerda que en la descripción tendrás el link directo a cada producto. Visitándolo podrás comprobar si el precio sigue siendo el mismo, y si hay stock. Comencemos. En el puesto número 10, Sierra CBCB 6736E Campana Extractora 60 cm de cocina 350 m3 H3 Velocidades de potencia Recirculación interna por filtro de carbono de bajo consumo cristal y acero inoxidable. Este producto tiene un precio de 139,99€, una valoración promedio de 4,1 de 5 estrellas, 3,787 compradores han dejado su reseña. El número 9, Baray 3BT262MB Campana Telescópica 304 m3 H y Blanco. Este producto tiene un precio de 89,69€, una valoración promedio de 4 de 5 estrellas, 184 compradores han dejado su reseña. En el puesto 8, Henry CFT6105 Siemens Campana Extractora 60900, 3 niveles de potencia, 87,5 vatios, 208 m3 H, filtros de carbono, panel aluminio antigrasa, iluminación LED, 5571 dB, clase C, inox. Este producto tiene un precio de 67,15€, una valoración promedio de 4,2 de 5 estrellas, y 100 compradores han dejado su reseña. En el puesto 7, Henry CFT6133X Campana Telescópica 60900, 2 niveles de potencia, 125 vatios, 264 m3 H, filtros de carbono, panel aluminio antigrasa, iluminación LED, 5360 dB, clase B, acero inoxidable. Este producto tiene un precio de 79€, una valoración promedio de 3,9 de 5 estrellas, 132 compradores han dejado su reseña. El puesto número 6, Bailan Timbre Inalámbrico con un receptor electrónico y un detector de sensor de movimiento PIR, 3 niveles de volumen con 38 melodías, alarma de seguridad para visitantes en la oficina del hotel. Este producto tiene un precio de 21,99€, una valoración promedio de 4,1 de 5 estrellas y 490 compradores han dejado su reseña. Sigamos con el puesto número 5, Sierra CBCB6201 Campana de pared 60 cm 370 m3 H, 70 vatios, 3 velocidades, evacuación al exterior y de circulación interna por filtro de carbón CBCF002X2, opera por botones, negro. Este producto tiene un precio de 99,99€, una valoración promedio de 4,3 de 5 estrellas y 8,832 compradores han dejado su reseña. En el puesto número 4, Kata Campana Extractora, modelo TF2003 Duraloon 60, 2 velocidades de extracción, Campana Extractora cocina 390 m3 H, 150 m3 H, acabado en acero inoxidable. Este producto tiene un precio de 99,99€, una valoración promedio de 4,2 de 5 estrellas y 231 compradores han dejado su reseña. Llegamos a los 3 más vendidos. En el puesto número 3, Vega 6310 liras turcas, Campana Extractora Telescópica o Extraplana 60 cm, doble turbina 2 velocidades, color blanco. Este producto tiene un precio de 85,90€, una valoración promedio de 4,1 de 5 estrellas y 236 compradores han dejado su reseña. El segundo más vendido, Kata Professional 500, 117,400 Extractor Centrífico de Cocina, blanco, 125 vatios. Este producto tiene un precio de 52,99€, una valoración promedio de 4,3 de 5 estrellas y 1,141 compradores han dejado su reseña. Para terminar, en el puesto número 1 y por consiguiente el más vendido de los últimos 30 días es, Eka TV Pro 6315, Vitrocerámica 3 Fuegos 60 cm, Tecnología Touch Control con Cronómetro, Vitrocerámica Teca color negro. Este producto tiene un precio de 169,15€, una valoración promedio de 4,5 de 5 estrellas y 723 compradores han dejado su reseña. Estos han sido los productos más vendidos de los últimos 30 días. Si alguno te ha interesado, te invitamos a visitar su link en la descripción para que puedas ver las reseñas que los compradores han escrito. Si llegaste hasta aquí te agradecemos y te invitamos a dejar tu like. Gracias.